Bueno muchachos, nos encontramos en Nuevo Chimbote, saliendo para Barranca. Estábamos con Ferchito, el cura más conocido como el cura aquí en Nuevo Chimbote. Ahora nos dirigimos para Barranca, donde Miki. Estamos aquí con Doña Kuki y vean lo que nos tocó hacer. Desde que salimos de Yopal no le habíamos cambiado el aceite a la motocicleta, pero hombre, ya estamos en esa tarea. Ya veníamos asustados, no le veían el nivel de aceite, no se le veía que tuviera algo de cantidad de aceite. Entonces nos tocó echarle, tenía un poco, pero igual desde Yopal hasta acá quema bastante, pues se desgasta las propiedades del aceite. Entonces ya cambiamos aceite acá y continuamos la ruta hacia Barranca, hacia el sur, hacia Lima y hacia Bolivia. Ya, vamos mucho. Ya, vamos seguros. Uy, sí, estaba preocupado realmente, ni hemos desayunado. Ya, pero ya cambiamos el aceite y continuamos. Listo muchachos, ya cambiamos aceite como se dieron cuenta y ya comimos en el respectivo mercado aquí con Doña Kuki. Y como dice el dicho, moto llena, motor contento, barriga llena, corazón contento. Y ahora sí, con toda la actitud a la carretera, a la pista, como le dicen acá, hacia Barranca. Ya les estaremos contando mucho más sobre Miki, que es el compañero que nos va a recibir en esta ciudad de Perú, antes de Lima. Por ahora vamos a esperar a que pasen los carros y qué fila tan brava la que viene ahí. Para el lado y lado, oiga qué pasó. Mucho carro. Bueno, feliz día para todos muchachos, bendiciones. Oiga muchachos, estamos aquí en el desierto. En parte ya de, a punto de llegar al centro de Perú, Lima. Bueno, en Barranca, vamos para Barranca. Eso es el desierto. Pero uno creería que en el desierto lo va a matar el calor. Y mentiras, hace bastante frío, bastante frío. Y en las noches peor, eso que estamos a mediodía. ¿Qué dice Doña Kuki? No, es muy bonito. Hace mucho frío, mucho frío. Pero ve uno unos paisajes hermosos, las montañas, los contrastes de los colores. Se ve muy, muy bonito. Sí. Inclusive, ahorita que venimos, desierto, desierto, desierto. Llegamos a una parte bien costera, pegada al mar. Y vean ese mar allá. Ahí tenemos. Entonces, se ve bonito. Nos vamos a poner aquí a tomarnos una puta y un video. Y contarles a ustedes cómo estamos. Saludos muchachos. Muchachos, súper bonitos los paisajes. Para los que no conocen, ahí les dejamos. Vamos. Bueno muchachos, los Kuki, vean, los Kuki en Barranca. Barranca, la costa peruana, allá al fondo no se alcanza a ver. Creo que no lo alcanzamos a ver. Pero sí se ve la inmensidad del mar. Vamos, Doña Kuki, aquí en Barranca. Vamos a ubicarnos en una cafetería, algo. Para poder contactar al compañero Miki. Aquí en la ciudad de Barranca. Bueno muchachos, hemos llegado aquí con Doña Kuki a... Barranca. Barranca, súper. Súper. Barranca, súper, chico. Barranca, súper, donde chico. Y estamos con... Con Iron, de H Travesías. Camila. Y la perrita. Con Odi. Y el perrito. Saludos, Patrick. ¿Patrick? Claro. Y... Con Miki. Con Miki, que nos ha recibido. Y... Joan. No, pero que lo presente él. ¿Quién es él? Él es el hombre de los culitos. No. Él es el gordito Flow. El gordito Flow, que supe. Vean. Les agradecemos muchachos, ¿no? Ahí... Por el apoyo y el recibimiento aquí a Doña Kuki y a mí. Gracias. Ah, ¿de qué club? ¿De qué club? Caballeros. Caballeros sobre ruedas. Barranca. Caballeros sobre ruedas, vean. Eso, así un logo grande para que vean. Activo siempre para el apoyo a los viajeros. Vean. Gracias. Estamos positivos. Estamos para apoyarnos unos a otros. Y el perrito viajero. Dejante la mano. ¿Dejante la mano? No. ¿Cuál es la ciudad más antigua de América? Esta. Claro, la ciudad más antigua de América queda acá en Supe. Se llama Caral. Son ruinas de Caral. Es la segunda más antigua del mundo. Tiene 5.000 años. Ah, claro. Tiene más de 5.000 años. Declarada como ciudad. Sí, claro. Anterior a esa era considerada Chavín, la cultura Chavín, la runa de Chavín, pero luego se descubrió Caral y por la antigüedad pues obviamente es considerada en la actualidad como la más antigua de toda América. ¿Ese Chavín qué nombra tiene que ver algo con lo que hemos leído que Chavín de Huanca? Sí, es que Chavín de Huántar. Esa es la cultura, pertenece a la cultura Chavín, son ruinas de Chavín. Y antes era también considerada la más antigua. Sí. También acá está en Perú. Y luego se descubrió las ruinas de Caral, acá en el Valle de Supe. Y tiene como una antigüedad, más de 5.000 años de antigüedad y hoy en día es la más antigua, la ciudad de la más antigua de toda América. ¿De América y la segunda? Y la segunda del mundo. ¿Después de cuál? ¿Mesopotamia? Sí, la primera de Mesopotamia. ¿Qué sabe la historia? Yo no soy de aquí. ¿De dónde? No, es de otro país, es. ¿De otro país? ¡Ay, judicia! ¡Venga, sin te pisado, mi hija! ¿Y qué es ahí de Pativilca? ¿Simón Bolívar? ¿Triunfar. ¿Se estuvo allá? Simón Bolívar tenía su casa en Pativilca. Simón Bolívar se hospedaba en Pativilca. ¿Había una casa en Pativilca? ¿Está allá? Claro. Ahí tienes ahora un museo. Un museo hoy en día con todas las cosas que él tenía en su casa en Pativilca. Y hoy en día lo han convertido en un museo, tienen sus cosas y hasta ahora se conserva la casa de Simón Bolívar en Pativilca. ¿Está buenísimo ese dato? Sí. ¿De verdad que Bolívar ha llegado hasta aquí? Sí, de libertad de Bolívar hasta hoy en Pativilca. En YouTube como H Travesías Motoviajeros. ¡Ah, venga, venga! ¿Cómo apareces en YouTube? En YouTube me encuentran como H Travesías Motoviajeros. H Travesías Motoviajeros. Sí, correcto. Ahí ya estamos compartiendo las aventuras que uno está haciendo de por momento por acá en Perú. Y ya pues empezaremos a hacer las rutas por todo Sudamérica. Por el tema del estudio, ¿le han enseñado el tema de las ciudades, no? Sí, también obviamente, eso definitivamente es cultura general. Está el museo al frente, pero está cerrado. Sí, ahí arriba está el museo de Supe, que es el Carajo. Sí, pero está cerrado por ahora. Ajá. Ya de noche está cerrado. Simón Bolívar también tiene su historia, pues, ¿no? Acá en Pativilca. Ah, se dice que más allá, va a detener a Guaura, ¿no? Que se dice que fue el primer lugar donde que se hizo la proclamación de independencia de Perú. Sí. Ah, y ahí también en Guaura está el balcón donde que normalmente, turísticamente, por cultura, se dice que fue la primera ciudad donde que se hizo la declaración de independencia de Perú. ¿Quién la dio? Este, San Martín. No, usted dice San Martín. Ajá. Ah, San Martín. 05, 05, 05 de la historia. José de San Martín. Ella reprobó historia. Por aquí. Está bueno la historia, muchachos. Y aquí tenemos, ustedes lo dijeron, el gordo flow de Supe. Cayeron. Ah, cayeron. Siguiendo en TikTok, siguiendo en TikTok. Ah, sí. ¿Cómo lo encuentran en TikTok? Como Joan Biker, 3.0. Yo, pero teletrelo, teletrelo. Joan. No, no, pero jh. J-H-O-N, su guión, Biker, su guión, 3.0. Ahí está en TikTok. Ahí lo pueden encontrar bailando, ¿sí? Todo tipo de baile. Y todas las aventuras de caballero. Oiga, muchachos. Vean, estamos aquí con Miki de Supe, en el distrito de... Provincia de Barranca. Provincia de Barranca. Queriendo grabar cosas diferentes. Imagínense ustedes, en Perú, un cementerio japonés. Sabemos que Perú tiene mucha influencia japonés, inclusive llegando a poner presidente, como Alberto Fujimori, que es de ascendencia japonesa. Pero, pues, llegar a un cementerio japonés, como este. Estos sí son cosas diferentes, vean. Pasaje Gerardo Miguita Nakachima. Y miren la entrada al cementerio. Y es una cosa muy bacana, vean. Familia Sakai. Cosas diferentes recorriendo Suramérica. ¿Vean? Bueno, muchachos, vean. En ese momento con Doña Kuki, desde Supe, en la provincia de Barranca. Nos estamos despidiendo de Miki, agradeciéndole por su hospitalidad y a los muchachos de Caballeros. De Caballeros, acá fue la noche anterior, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y muy agradecido aquí con Miki. Con Hugo Guevara, ya vamos a ir donde el tío de él en Bolivia. Ya les mostraré de quién se trata allá. Gracias, Miki. Igual, cuando gusten, la casa los espera. Vean, ahí tienen. Quieren tirar drones allá en el cementerio japonés. Vengan acá. Bendiciones, muchachos, para todos. Buen día. ¿De dónde vienen? Ahorita, ahorita de Supe. ¿De dónde? Ahorita de Supe. Ah, ya. Y venimos de Colombia. ¿Parcero? Sí, señor. ¿Parcero, no? Todo tranquilo. Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Jairo? Sí. ¿Una JJ? Sí.